En la primera parte de la clase vimos lo que era el contenido de las calificaciones, vimos el porcentaje total de las notas, ya el sílabo. Ya nosotros hemos visto las primeras ocho semanas, ya hemos visto la unidad 1. En esta unidad, ya hemos visto los conceptos que determinan lo que es la producción, empleo e inflación, prácticamente el PIB. Ahora también vimos las cuentas nacionales y los principales agregados económicos. Esto lo vimos, se podría decir que un 75%, nos falta ver únicamente lo que son la parte de las cuentas nacionales en contacto con el exterior. Entonces, terminada la segunda unidad, tomamos la lección, lo que quiere decir que esta semana, Dios mediante, terminamos la segunda unidad. De ahí ya tendríamos el taller y sería, para la siguiente clase, una vez asignado el taller, tendríamos la lección. Entonces, ya por ahí ya tendríamos lo que es las lecciones y lo que sería el taller para el segundo parcial. Lo que es las actuaciones, voy a llevar también un registro paralelo para lo que son las actuaciones. Voy a considerar también la participación dentro de la plataforma, que se evidencia de que ustedes han revisado las actividades o las clases respecto a las plataformas. Es decir, ustedes tienen que ingresar al video, o si estuvieron en clase, si no ver, y comentar respecto y un poco dar, si les gustó la clase, le dan un clic en la parte que dice que la hay. Si no les gustó, también especifican, o sea, dan a conocer los temas relacionados a la asignatura. Eso con respecto a los preámbulos para el segundo parcial. También en el segundo parcial van a tener un pequeñito trabajo de investigación. No les voy a pedir que hagan un paper ni nada por el estilo, pero sí van a ser un pequeño, y esto ya va a ser más enfocado a lo que es el modelo keynesiano, y un poco lo que es la teoría política y fiscal. Ustedes lo que van a hacer es un ensayo, un poco para los que no sepan qué es un ensayo. Un ensayo no es nada más que un pequeño escrito, que no va más allá de cuatro o cinco páginas, en donde ustedes, de un tema específico, van a explicar o van a narrar sobre un tema en particular. Esto lo van a hacer en grupos más pequeños, ya no van a ser en grupos tan numerosos, deben ser grupos máximos de cuatro o cinco personas, no más de eso. Asimismo, yo les asigno los grupos. Ya les he de pasar, ya he de ver la forma para que sea esto un poco más, al momento de... Todavía no logro entender muy bien cómo el modo vincula las notas. Demoré un poquito en presentar las notas al taller porque no me estaba registrando en el libro de direcciones la calificación del taller cuando la calificaba. Entonces, esa partecita todavía no la comprendo muy bien en el modo, cómo lo hace. Pero bueno, ya esos son temas de forma que se van solucionando poco a poco. Entonces, vamos a tener para el segundo parcial, asimismo, van a haber un porcentaje de asistencia, va a haber la lección. La lección sigue teniendo un peso de dos puntos. Lo más probable es que tengamos dos lecciones. Las lecciones, ya ustedes ya conocen la metodología. Nuevamente les digo, en la lección, por favor, lean bien. Lean bien. Por favor, miren que las lecciones yo no se las tomo de un momento a otro. Yo se las anticipo con bastante frecuencia. Anthony, ¿vas a decir algo, Anthony? Anthony Chiquito. No, no, recién estoy regresando, profesor. Ah, ya, listo. Bueno, entonces, miren que las lecciones son anunciadas con anticipación. Yo no les, yo no acostumbro a tomar lecciones de sorpresa. Yo eso muy rara vez, desde todos los años que tengo dando cátedra, hasta ahorita ni una sola vez he tomado una lección de sorpresa. Yo por lo menos con una clase de anticipación les aviso. Entonces, con respecto a las lecciones, por favor, ya ustedes saben que estamos en un entorno virtual. Las lecciones también ya se van anticipando con tiempo. El día que van a ser, procuren de tener previsto un medio que les garantice una conexión estable de internet. Procuren, procuren, traten en lo posible de tener un medio que les permita el tiempo que va a durar la evaluación, tomar el, hacer la lección. Porque estar tomando una lección, otra lección, otra lección, otra lección, otra lección, otra lección, otra lección, eso es, en cierta manera, un poco injusto para la persona que realiza la lección dentro de la fecha y viene otra persona y después, porque sea la situación que sea, como que no está en igualdad de condiciones. La cuestión es que todos seamos evaluados en igualdad de condiciones y todos tengamos las mismas oportunidades. Con respecto a las asistencias, ya vimos que se podría decir que se ha superado el tema de las asistencias. Hubo una novedad que la verdad es que a mí también me sorprendió los porcentajes de asistencias que inicialmente salían muy bajos, ya después se compensó esa actividad. Ya con eso, ya también espero que para este parcial ya esté superado. De ahí, las lecciones ya hablé, los talleres, los talleres, también les dije que vamos a tener un taller, quizás va a haber un taller y un trabajo de investigación. Por lo tanto, como van a ser algo más, un poquito más condensado, lo más probable es que inclusive tenga un peso un poquito mayor. Pero eso lo tengo que definir con respecto al porcentaje. De repente las tareas, se le asignan un peso un poquito menor y se les asignan un peso un poquito mayor a los talleres. Pero eso todo está en función. Y recuerden que todo se evalúa sobre 10. Deberes, talleres, todo se evalúa sobre 10. Y esa nota se la pondera al porcentaje que corresponde. De ahí todo se evalúa sobre 10. Deberes, talleres, lecciones, todo se evalúa sobre 10. Y el examen, obviamente, que es el segundo parcial, que ustedes ya tienen más o menos visto cómo es el procedimiento. Eso con respecto al... Para lo que es el segundo parcial. El contenido que ahora vamos a ver, tenemos que terminar lo que ver es el sistema de las cuentas nacionales y nos vamos a enfocar en lo que es la teoría de la renta y la teoría del gasto. O sea, básicamente vamos a estudiar lo que es el modelo que ha iniciado. El modelo que ha iniciado y de ahí vamos a estudiar un poco acerca de lo que es dentro del mismo modelo que ha iniciado, pero cómo interrelacionan los principales agregados económicos que se manejan en una economía. Van a ver que esto de aquí es muy sencillo. Esto en realidad es de la parte de la macroeconomía, es la parte más sencilla. Pero sí se requiere de bastante lectura. Esto con respecto a los contenidos mínimos que vamos a ver. Ya vimos las unidades. Esto es de la unidad 1, de la unidad 2. Lo que nos falta por revisar. Los agregados de la economía del Ecuador, que esto ya se hace referencia a lo que es una economía abierta. La maestría insumoproducto. Y la balanza de pagos, bueno, eso lo vamos a ver con un ejercicio. Este de acá. Acá está la unidad 3, que es prácticamente un análisis de lo que es el modelo keynesiano. Vamos a estudiar un poco al detalle unas cositas del modelo keynesiano. Y seguimos con la cuarta unidad con lo que es el estudio del modelo keynesiano. O sea, básicamente, y al final hacemos una comparación del modelo keynesiano con el modelo clásico. De lo que ustedes ya estudiaron un poquito en la materia de estar del pensamiento económico. Eso con respecto al material. Entonces, hoy día, estamos ya en la semana 9. Para la semana 9, ya nosotros estamos en la parte de ejercicio de aplicación en economía mixta y abierta. Vamos a comentar, antes de empezar a ver esta partecita, tenemos que trabajar. Ya vimos ejercicio de aplicación de economía cerrada. Eso ya vimos. De economía mixta también ya vimos. De economía abierta, eso es lo que estamos pendientes. Prácticamente, el sílabo nos da dos semanas para lo que es análisis de una economía abierta. abierta, ¿ok? En cierta manera, ya nosotros hemos visto buena medida de eso. Entonces, un poco, vamos a conversar acerca de los parámetros o de los principales rubros que se estudian en una economía abierta. En una economía cerrada, ¿cuáles eran los principales agentes que intervenían? A ver, Kevin Cabrera. ¿Cuáles eran los principales agentes que intervenían en una economía? Las empresas de bienes intermedios, las empresas de bienes finales y los hogares. Prácticamente son cuatro entes que intervienen, ¿no? Kevin Cabrera. Ah, y el gobierno también. Y el gobierno. Entonces, nosotros tenemos que, entre ellos, se interrelacionan. Y, a ver, Jiménez Viviana, ¿por medio de qué flujo o de qué manera nosotros analizamos esta interrelación que existe entre los agentes económicos para una economía mixta? Por el flujo del, el flujo circular de la economía, ¿no? El flujo circular de la economía. ¿Y en qué un poco se especifica eso? ¿Qué nos indica eso? No se acuerda. No se acuerda. Defienda su nota, no le voy a poner puntos menos. No me va a dar a pensar de que usted no hizo bien el examen, sino que le pasaron. El ingreso y el gasto. ¿Ya? ¿Ya? A ver, vamos con... A ver, Morales, Irlanda. ¿Le puedes ayudar? Morales, ¿no está? No está ahí, Irlanda. Bueno. Evelyn Naranjo. Evelyn. Dígame. ¿Puedes indicarnos un poquito a ver qué, en qué consiste este flujo cuando nosotros analizamos en una economía mixta? En una economía mixta. Ajá. Ahí hablaba de... Ahí intervenía lo que era la familia, el gobierno, las empresas, y se sacaba también lo que era la inversión y el gasto, si no me equivoco. Ya tenemos... Recuerden que nosotros vemos por un lado el flujo que representa a los recursos monetarios, y por otro lado vemos el flujo que representa a las transferencias de bienes. Y eso inclusive se lo tomaron, se lo dio en el examen. Ya, entonces... Evelyn, ¿no? Nosotros, como ya comenzamos, conversamos un poquito, sabemos que en el sector, en la parte de la economía mixta, interviene principalmente el gobierno, los hogares, las empresas, y... ¿qué nos faltaría de revisar allí? El resto del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros estamos hablando en una economía abierta? La diferencia se radica principalmente en que en una economía abierta, ya nosotros, o los residentes de una nación... Un ratito, por favor. Disculpen, que ando con una alergia ahorita. Ya, entonces, vemos que los residentes de una nación ya comienzan a poner límites a sus lugares. Ya las familias, dentro de la economía, nosotros definíamos a la familia, a todos los integrantes, personas naturales que residen dentro de la nación. Ya cuando estamos hablando en términos de economía abierta, ya se marcan límites. Es decir, cada nación establece su frontera, lo que es el territorio económico de la nación. Inclusive, cada nación maneja su propio tipo de cambio. Tenemos diferencias por... de precios, lo que se llama la ley de precios relativos, al momento, que se consideran al momento de hacer intercambios de bienes. Es decir, si ustedes van y compran un producto a Colombia, allá ustedes van en dólares, le dicen, bueno, cuesta tantos, no les dicen cuentas, cuestan tantos dólares, le dicen cuentas tantos pesos. Entonces, y le hacen la conversión a pesos en dólares. Si se van al Perú, así mismo, allá les dicen cuentas tantos soles. Se van de repente a Argentina, también le dicen tantos pesos. Entonces, cada país tiene su propia moneda y obviamente tiene su propio sistema de regulación financiera, tiene su propio flujo circular de economía, tiene sus propias políticas, su propia reglamentación de impuestos, bases impositivas, que hacen que cada nación sea diferente una de otra. y obviamente la producción va a diferir entre una y otra. De repente en una nación tenga un nivel de ahorro muy superior que el de otra nación, otra de repente se maneja en déficit, puede tener de que una nación necesita endeudarse y acude a otra nación para cubrir su déficit o simplemente los déficits se dan por saldo de balanza de pagos. En fin, es una interrelación mucho más dinámica en donde esta relación que hace el Estado con otro Estado se conoce como el resto del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una economía mixta con una economía abierta? Es básicamente la relación entre los Estados. En una economía cerrada solamente tenemos dos agentes que son las personas y que son las empresas. Pare de contar. ¿Cómo se interrelacionan entre ellas? Nosotros veíamos los bienes intermedios, los bienes finales y hasta allí solamente la relación que se maneja entre ellos. Después veíamos que interviene también el Estado o cuando interviene el Estado un ratito. Un ratito. Ya, el discote. Bueno, entonces veíamos cuando estamos en una economía mixta, ya se llama economía mixta prácticamente en la misma economía privada o la misma economía en la misma economía privada que interviene un nuevo agente que es el gobierno y cuando ya tenemos que los gobiernos relacionan con otros gobiernos o las economías privadas, las empresas se relacionan con las economías privadas de otros gobiernos, entonces ya ahí tenemos que eso se conoce como economía abierta. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Esta clase va a ser principalmente teórica en la clase introductoria. El objetivo de esta clase es familiarizarnos con los conceptos de economía abierta aunque es más probable que muchos de ustedes ya lo tengan un poquito definido, igual vamos a conversar un poquito acerca de ello, de lo que es la economía abierta. Entonces, un primer concepto que vamos a analizar es el territorio económico de la nación. El territorio económico de la nación ¿qué vendría a ser? es la ubicación geográficamente ubicada, es decir, la parte donde se encuentra físicamente una nación dentro del continente o dentro del mapa mundi, donde se especifica el área geográfica que limita a cada nación en particular. aquí también tenemos que nosotros por ejemplo Ecuador, si ustedes se van a otro país, saben que Ecuador es todo el territorio ecuatoriano, pero si ustedes se van, qué sé yo, se van a Europa, se van a España y en España ustedes quieren pedir ayuda al país, o sea, no a España sino al Ecuador, ustedes no necesitan viajar al Ecuador para pedir ayuda y regresar, si ustedes acuden a un lugar que se conoce como las embajadas o los consulados, ustedes van y hacen relaciones diplomáticas, conversan con el embajador o el cónsul del representante del país en el cual ustedes se encuentran, ponen, presentan el tema y este por medio de las embajadas es que se hacen las negociaciones internacionales en tanto entre país y país. entonces tenemos esta nueva definición que vendría a ser el territorio económico de una nación y tenemos otra definición también nueva que se conoce como a los residentes sabemos que son residentes aquellos que se encuentran fijos en un lugar específico por ejemplo cada uno de nosotros somos residentes del ecuador porque vivimos en el ecuador hacemos economía en el ecuador consumimos en el ecuador gastamos en el ecuador aportamos de una manera u otra al pic del ecuador entonces por eso nosotros somos considerados como residentes y los residentes vendrían a ser las personas naturales o jurídicas que tienen como principal centro de interés económico miren principal centro de interés económico dice dime disculpe le interrumpo se está compartiendo en la pantalla de la información que usted está dando es que no estoy dando es que no he preparado ninguna diapositiva ya les estoy conversando esto es una clase introductoria todavía es el estoy conversando sobre los principales aspectos que nosotros vamos a ver sobre los temas para que a la próxima clase simplemente les presento ya los puntos generales y me quiero enfocar más tiempo en la parte del ejercicio entonces estos temas son son temas de común que normalmente se los suelen son un poquito más familiarizados de ahí bueno continuamos entonces las definiciones nuevas entonces para que lo vayan viendo lo voy a abrir en un word para que para que lo puedan ustedes observar les voy a abrir un archivito de word acá está no abre el archivito en Excel voy a poner un archivito en Excel no carga el word no sé qué está pasando voy a abrir un archivito nuevo de Excel ya entonces vamos aquí voy a compartir una pantalla aquí en esta pantalla entonces estamos viendo lo que es economía abierta en economía abierta ¿qué es? es ¿qué viene a ser la economía abierta? participan los agentes económicos que son los hogares además de eso tenemos a las empresas tenemos al gobierno obviamente ¿no? el gobierno y al resto del mundo esta es la diferencia entonces sabemos que cuando estamos hablando en este concepto este de aquí es economía privada cuando ya participa con el gobierno y estamos hablando de una economía mixta estamos hablando de una economía mixta y cuando estamos hablando con el resto del mundo o sea se va se va incorporando tenemos la privada solamente estos dos ingresa el gobierno se llama mixta ingresa el resto del mundo se llama economía abierta son los conceptos que ya hemos conversado detenemos que cuando ya hablamos en términos del resto del mundo vamos a encontrarnos además de las definiciones que ya hemos venido estudiando vamos a tener lo que es el territorio económico de una nación qué significa esto del territorio económico de una nación por ejemplo si ustedes trabajan en el ecuador dónde van a dónde van a pagar el impuesto a la renta en el ecuador si ustedes son ciudadanos ecuatorianos que se van a trabajar al perú dónde les van a calcular el impuesto a la renta en el perú o en el ecuador quién me podría decir en el ecuador en el ecuador por qué te van a descontar el impuesto a la renta en el ecuador en perú porque ya sería residente porque te van a generar primero para poder trabajar en perú tú necesitas tener un documento que te habilite que te habilite poder trabajar en perú recuerden que nosotros tenemos pacto andino en pacto andino tenemos libre movilidad entre una nación y otra podemos solamente con la cédula porque no lo sabía simplemente con la cédula podemos ir y el pacto andino está conformado por ecuador por perú colombia y bolivia nosotros podemos ir movilizarnos en cualquiera de estas naciones solamente con la cédula por si no lo sabían ustedes podrían ir a trabajar en perú solo con la cédula ¿por qué? porque hay un convenio de pacto andino entonces ustedes podrían ir a trabajar pero en el momento que están trabajando ¿por qué? bueno disculpen entonces al momento que están trabajando en perú ustedes ya están cambiando su territorio económico ya no está haciendo ecuador porque ustedes están produciendo para están produciendo o están aportando al desarrollo del PIB de otra nación entonces donde ustedes van a declarar la parte de los impuestos es en la nación en la cual están ejerciendo entonces por eso inclusive hay un acuerdo de doble tributación entre algunas naciones porque muchas veces ocurre de que un ciudadano residente de un país A labora en un país B y y tiene constante movimiento y realiza y realiza actividades económicas en la nación A y en la nación B y cuando no hay convenio simplemente a este ciudadano por la misma actividad que realiza en ambas naciones le le cobran un impuesto en la nación A y le cobran otro impuesto el mismo impuesto en la nación B y esta persona termina pagando doble tributo en una nación y en otra nación cuando la aportación final se va a dar solamente en una de las dos naciones entonces cuando ocurren estos efectos hay algo que se conoce como convenios que evitan la doble contabilización y doble pago de tributo es decir por ejemplo tenemos con España un convenio creo que se llama tres vello es con este convenio los gastos lo que tú un ciudadano español hace en territorio ecuatoriano los tributa en España y lo mismo si un ecuatoriano lo tributó en Ecuador va en España ya en España le dice usted no me puede descontar porque esta es una actividad vinculada hay un convenio y yo ya los pagué estos impuestos en mi país y ya no le van a descontar los impuestos en España o viceversa entonces estos son acuerdos que hay un poco para negociar ya son tratados especiales que tenemos entonces esto es un poco para identificar lo que es el territorio económico de una nación cuál está definido el territorio económico de una nación al lugar donde nosotros tenemos nuestra actividad económica principal por ejemplo puede que nosotros creemos una compañía que se dedique a comercializar qué sé yo algún producto innovador o algún producto que no sea muy conocido qué sé yo se me ocurre el Yafri debemos que se nos ocurre hacer jalea de Yafri y de repente tiene tanto éxito y se comercializa a nivel mundial y comenzamos sacamos la matriz en el Ecuador por ahí decidimos sacar una matriz nos vamos a Perú de ahí tenemos acogida nos vamos a Chile de ahí tenemos acogida nos vamos a Panamá Estados Unidos y cuando menos nos damos cuenta tenemos agencias en casi todo el mundo entonces que para ese caso nosotros a manera contable hacemos que cada en cada país se registra obviamente el ingreso que genera cada país no a manera de empresa pero a manera de gobierno de igual manera cada 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 empresa tiene su su único registro pero a manera general la parte que corresponde al total se lo realiza desde una matriz desde el punto de vista privado es decir si la matriz está en Ecuador todo lo que hacen las sucursales se consolidan en el Ecuador y se lleva un solo total en Ecuador y desde ahí se maneja como la planta principal pero los tributos que se que se aportan al gobierno eso es en función de lo que corresponde a la actividad económica que se realice en cada estado entonces eso es importante tener definido porque en función de ello si una persona sabemos que trabaja en una nación A en esa nación A va a tener un aporte económico para esa nación si trabaja en una nación B va a tener para esa otra nación entonces esas especificaciones hay que tenerlas muy en cuenta al momento de identificar los cálculos ahí tenemos otra definición que es residente muchos de ustedes han escuchado el término de residente eso se escucha con más frecuencia para los que emigran a Estados Unidos dicen yo ya tengo la visa de residente estoy en trámite para sacar la visa de residente dicen no yo soy transeúnte no yo estoy de turista que es residente es una persona que no necesariamente se pertenezca a la nación por ejemplo ustedes pueden observar que aquí en el país hay de distintas nacionalidades como son de Colombia como son de Cuba y de Venezuela de Perú en fin que ellos no son nacidos de aquí pero realizan su actividad económica en esta nación entonces y en el Ecuador son aceptados como personas que producen dentro del Ecuador que consumen dentro del Ecuador y que gastan dentro del Ecuador muy diferente de los turistas los turistas cuando llegan a un lugar específico ellos no producen solamente lo que hacen es consumen gastan y gastan y gastan y se les acabó dinero regresas a su casa los residentes muy diferentes un residente lo que tiene es la acción de generar producción es lo que se dice trabajar entonces alguien que viene acá al Ecuador de un país diferente a los que hay con un pacto andino puede entrar y puede trabajar y no necesita presentar ningún tipo de pasaporte ni les dicen que tienen que presentar visa ni nada de eso pero por ejemplo si vienen qué sé yo vienen del Salvador quieren trabajar acá vienen en calidad de turistas una vez estando aquí en la idea de turistas si quieren trabajar tienen que acercarse a la parte de migración a las embajadas a los lugares que competen y sacar un documento que los habilite como residentes entonces ya con el documento de residentes ya ahí recién pueden ejercer labores productivas porque si están ejerciendo labores productivas y no son residentes están cayendo en temas que salen fuera del contexto legal entonces ese es el otro término que también se utiliza bastante dentro de lo que es una economía abierta territorio económico de una nación lo que es residente y con esto surge otro concepto que ustedes lo han escuchado por muchas ocasiones como son las exportaciones las exportaciones ¿qué son las exportaciones? es todo lo que vende un país A que es el origen al país B todo lo que está relacionado con las ventas obviamente las exportaciones ¿qué es lo que permite obtener a una nación? divisas ¿y qué es lo que sale de la nación? los bienes o servicios ofertados tenemos el otro concepto que son las importaciones las importaciones están relacionadas a las ventas y las importaciones están relacionadas a las compras entonces ahí tenemos las otras definiciones y aquí van a surgir unos nuevos conceptos que se conoce como balanza comercial vamos a ver este pequeño en los pocos minutos que tenemos igual la próxima semana la próxima clase ya lo vamos a ver un poco más numérico esto la balanza comercial no es nada más que la diferencia entre lo que se compra y se vende entonces la balanza comercial ¿a qué va a ser igual? la balanza comercial no va a ser nada más que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones que las vamos a representar con la letra m entonces exportaciones las representamos con la x y las importaciones con la letra t esto se conoce como balanza comercial va a ser vamos a tener nosotros una balanza con superávit va a ser superávit cuando las exportaciones son mayores a las importaciones y vamos a tener que existe un déficit en balanza comercial cuando las importaciones son mayores a las exportaciones entonces esos son los nuevos conceptos que se utilizan de ahí con esto vamos a aprender a identificar lo que es ingresos netos pero ya cuando hablamos ingresos netos ya estamos considerando todos estos rubros de ahí vamos a ver también lo que son transferencias internacionales lo que son las transferencias internacionales también perdón ya disculpen y y lo que es la balanza de pagos bueno nos vamos a quedar hasta ahí ya se nos acaba el tiempo nos vamos a quedar hasta allí nos vemos el día miércoles continuamos ya con esta parte de la clase recuerden cualquier inquietud me 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 me